trampolín infame lo que opine bogotá no interesa porque claudia alcaldesa como pedro han descubierto que miles de millones de pesos si pueden lavar cualquier pasado columna de enrique gómez para semana a claudia lópez le fue muy bien mi hermano basta verla sonriente y satisfecha en cuanto suplemento y especial televisivo pago que circulan día a día antes de elecciones pagados con nuestros impuestos y mediante los sospechosos convenios suscritos con la edv la caja menor oscura de la imagen de la alcaldesa a pesar de que la empresa contesta a nuestros derechos de petición sobre los convenios que no da información por ser información empresarial reservada esa olla será finalmente destapada para que bogotá y colombia vean en realidad quién es la promotora del referendo contra la corrupción a los bogotanos en cambio les fue como a los perros en misa no lo digo yo lo dicen todas las encuestas en las que destacan la insatisfacción con la alcaldesa en el crítico tema de la inseguridad para julio según invadme el 88 por ciento 88 por ciento de los ciudadanos se sentía inseguro y muy inseguro un tercio de la población se sentía muy inseguro por género tanto que pliega la alcaldesa con el tema ojo el 92 por ciento de las mujeres de bogotá se sentían en julio según la encuesta ahora inseguras o muy inseguras pero en general además para agosto el 73,5 por ciento de los ciudadanos de bogotá piensa que las cosas se están empeorando el 60 por ciento tiene una imagen negativa de claudia y en julio el 72 por ciento de los ciudadanos consideraba que claudia alcaldesa como se hace llamar en las redes y portales de la alcaldía sólo le falta cambiarse el apellido ante notario había hecho menos de lo que los ciudadanos esperaban pero todo lo anterior no importa lo que opine bogotá no interesa porque claudia alcaldesa como petro ha descubierto que miles de millones de pesos si pueden lavar cualquier pasado de hecho una curiosidad si hoy buscan encuestas negativas en las redes sobre claudia son difíciles de encontrar los buscadores tienen regados todos los titulares negativos sobre la alcaldesa señores etv cuánto cuesta lograr eso nada importa porque lo que importa es que la reina de la polisombra logró su trampolín a la presidencia en medio de miles de contratos suspendidos caducados o inacabados con enormes perjuicios directos e indirectos para la ciudad que no sabían que era difícil hacer andenes en bogotá pues sin querer queriendo como diría el chavo del ocho pero con nuestros impuestos se compró a todos los planes de la política colombiana que se devoran nuestra ciudad en el consejo contratos puestos y gabelas por doquier ningún partido se salva en lugar de cumplir con el control político los concejales que terminan se llenaron los bolsillos vendiendo su voto y silenciando sus debates por eso tope de una lista para el consejo son 26 mil millones y se los gastan son nuestros impuestos además claudia alcaldesa le ha entregado nóminas paralelas a senadores de todos los partidos y regiones del país con ellos asegura que en el nivel nacional nadie se meta con ella silencio es lo que más le gusta a la alcaldesa de hecho ningún candidato a la alcaldía siquiera la crítica todo este bombo las valiosas alianzas con los politiqueros las finanzas claudia alcaldesa con el presupuesto que le quitó a la seguridad la movilidad la salud la infraestructura y la productividad que tanto necesitamos los bogotanos ni hablar de la cascada de becas subsidios y estímulos condicionados a que votes por claudia sin sonrojo y la sonrisa de oreja a oreja claudia en su informe de gestión reconoce haber entregado ingreso mínimo garantizado a 34 millones de personas alegando que los ha entregado aún después de terminar la pandemia en una costosa y no auditada carrera de subsidios con la nación en el cual se cumple el adagio de que un subsidio monetario permanente sólo demuestra la incapacidad del gobernante para crear empleo y riqueza y aún así los bogotanos detestan a su alcaldesa la carrera de los subsidios sólo trae más migración marginal a la ciudad y en nada altera el panorama de pobreza de la ciudad mientras si le resta competitividad y es imposible encontrar mano de obra para las industrias de la ciudad que aún sobrevive la izquierda ama bogotá es su trampolín para conquistar la presidencia como lo uso petro si quieres que esto cambie que nuestras necesidades no queden regaladas por las agendas de los alcaldes presidenciales hay que votar bien al consejo donde el control político es tan escaso como un policía en la ciudad mi hijo nicolás gómez con el número uno en la lista de salvación nacional y nueva fuerza democrática el arco iris y el sol tienen la capacidad y la entereza para que vuelva el control político y fiscal al consejo para que nuestra alcaldía no sea más el paraíso de presidenciales y la corrupción votar por nicolás politólogo y comunicador de la universidad de arizona y con maestría en políticas públicas de los andes garantiza que volverá la seguridad y el control político independiente a la ciudad nicolás gómez un hombre que no venderá su voto y que le jalará el mantel a los concejales corruptos vendidos al alcalde de turno y hará el verdadero control político y fiscal que bogotá necesita y añora